Música Hey que pasa mi gente, aquí Caninox y hoy traemos una partida especial de Battlefield Porque solo se pueden usar francotiradores en el lado alemán Vamos a usar el Juber 98 y para el lado inglés se va a usar el SME Lee Y vamos a ver que tal va esta partida porque todas las clases solamente pueden usar esta arma Así que voy a irme como médico porque considero que me va a ser la mejor partida Ya que me puedo curar, también puedo revivir aquí a mis compañeros Vamos a ver un poco de confusión aquí porque estamos aparentemente dominando esta zona Pero nos tienen unas banderas por allá así que tener cuidado con los pasillos Porque aquí todo el mundo puede matar de un solo tiro la distancia Recuerden que para el Juber es un poco más larga que para el SME Lee SME Lee es de 40 a 80 metros mientras que el Juber es como de 80 a 125 metros Así que nosotros tenemos un poco más de ese alcance Pero tenemos menos cantidad de balas Tenemos 5 balas solamente Mientras que los otros, el equipo tiene 10 balas a su disposición en cada cargador Vamos a entrar aquí, vamos a seguir aquí la patrulla señores Entramos por el pasillo Yo creo que la mejor manera de entrar es por aquí Bueno también quería hablar un poco sobre la Ahí te vas a comer esa granada baby, toma Vamos a decir por revivir aquí el compañero Aquí esto está peligroso en este pasillo Porque tenemos enemigos yo creo que hacia los dos lados Ahí pasó un compañero y no le pasó nada Así que déjame cargar aquí un momento rápidamente Vamos a hablar un poco también sobre las modificaciones que se hizo En el último parche de Battlefield Que está afectando bastante a cierta Aquí, toma compañero Uff, me mataron Aquí tenemos un compañero que estaba al lado Que fue la novia que me mató Porque yo le maté a su hermanito A su noviecito ahí Mira, mató a todo el mundo a golpes ¿Qué tal? Ay, ya, ya murió Bueno, sí Las modificaciones que hicieron en el parche de Battlefield Afectaron bastante la jugabilidad Porque tocaron algo que se llama la latencia Que es el pin Que tenemos cada uno de los jugadores que juega en Battlefield Ya sabe que cada uno juega y se conecta a diferentes servidores en partes del mundo Por lo menos yo juego en la parte europea Y me conecto a servidores europeos Cuando me conecto a servidores europeos La latencia de mi conexión va bastante bien Podríamos decir Pero el problema está en que si nos conectamos a servidores que están muy lejos Cada paquete o cada pin que manda Tarda más en llegar Esto lo hicieron precisamente para Uff Me mataron aquí Esto lo hicieron precisamente para eliminar El que cuando pasaras una pared y morías Y decías, bueno, yo pasé esta pared ¿Cómo es posible que el otro me haya matado? Bueno, eso lo hicieron para eliminar un poco eso Que era como que el pingo La latencia que había era muy alta Y aceptaba que los enemigos te mataran justamente cuando ya habías pasado Entonces redujeron un poco la latencia Y la pusieron como que A 90 de latencia Vas a jugar bien Hasta 90 Pero ya después de 90 De 90 a 150 Creo que ya hay Puede ser que des balas Y no las aciertes No me pasó al principio Uff Carajo Esto es anarquía aquí Me llevo uno aquí Y me he matado Otro No me pasó al principio Como estaba diciendo Porque estaba jugando en servidores europeos Cuando me conecto a jugar con mis amigos de Sudamérica Es que empezaron los problemas señores Empezaron los problemas del servidor Porque no acertaba las balas Balas que ciertamente daban en el enemigo En mi pantalla No estaban siendo registradas Esto es un problema que DICE ya lo está corrigiendo Aparentemente Van a subir los rangos de latencia necesarios Toma papá Vamos Ok Yo pensé que eso estaba a la distancia de un tiro Pero no estaba Y DICE ya va a sacar próximamente un parche Parece que lo están testeando para subir la latencia Otro más Aquí vamos a poner medicina Uff Me volaron Eso es lo que me encanta De poder jugar con francotirador y médico Que te puedes curar tú mismo Bueno A nivel de latencia Lo van a mejorar Esperemos que mejore esto Porque eso hace que muchas personas Que juegan en otros servidores Con sus amigos Tengan problemas Ya yo Posiblemente no podía jugar mucho Con mis amigos de Latinoamérica Porque los problemas de latencia Afectan bastante Y el pin se me va a 200 Normalmente tengo una latencia de 11 De 11 a 20 más o menos Es la latencia cuando juego en servidores europeos Uy no lo estoy acertando Pero a nadie Ok Aquí nos curamos un poco Nos están Reventando Todas las banderas Necesitamos agarrar por lo menos una más Para no perder Ok Me llevo uno Vamos todos por este lado Yo creo que me voy a ir por el lado derecho Están cayendo todos como moscas Pero Como no hay Hay solamente francotiradores Hay que ser muy cuidadoso Porque te pueden llevar De un solo tiro Sobre todo si hay alguien Que ya tenga media la distancia Por aquí no se aparece nadie Vamos a ver si puedo llegar Ok Eso Nos vamos para C Vamos a tratar de llegar a C Levántese ahí compañero Ok Aquí nos recargamos un poco Ok Y nos vamos a agarrar esta zona de aquí Porque ahí veo que hay varios enemigos Uff fallo 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 Se tira en el piso Se levanta Muy importante Cuando estén jugando francotiradores Yo siempre marco al enemigo Antes de disparar Porque me ayuda a identificar Donde está Por lo menos a esta distancia Ahí lo ven Claramente Solamente Trato de apuntar al punto rojo Y ya es mucho más fácil Que Cuando no está marcado Cúrame aquí por favor Rapidito Que esa granada no me falló Perfecto Aquí tenemos otros enemigos Allá en el fondo Ese pasillo Toma papá Te la comiste O sea distancia es buena Para este francotirador Y tengo otro Ok Creo que no le di a ese Están regenerados aquí conmigo Mis compañeros Vamos a ver un poco Esta zona Pero yo creo que vienen Por este lado Y no quiero que me sorprendan Si vienen por este lado Uy Aquí hay un enfrentamiento Duro de gente Estoy preocupado Porque creo que alguien Está pasando por aquel lado Y nos van a llegar Por la espalda Yo sigo yendo hacia C Creo que estamos capturando Ahí salió alguien Uy 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 Fallo No te muevas Uff Seguir Vamos a ver señores Si podemos llegar Hacia las banderas de atrás Yo creo que está difícil Lo voy a pasar Uff ya llegaron por la espalda Yo sabía Yo sabía Yo sabía Yo sabía Y alguien me tocó Por aquí A ver Adiós Creo que debe haber más por ahí No a ver Está él solo Solo peligroso Que nos agarren la espalda Sobre todo en esto Cuando todo el mundo Está enfrascado En la bandera del puente De C Bueno Vamos a darle La vuelta Por aquí A ver si podemos conseguir Alguien Uy Ahí me están dando Uff Otro más Qué peligro No es tan divertido Jugar con todo el mundo Cuando es francotiradores Porque Saben que Hay enemigos Que tú tienes Cierta ventaja De lejos Como los son Los de asalto Que los puedes matar Fácilmente Con un francotirador Pero cuando sabes Que todo el mundo Tiene un rifle francotirador Puede pasar esto Este tenía la distancia Perfecta Me da un tiraco Y ya estoy listo Esa melee MK3 Es uno de mis Rifles francotiradores Favoritos Y sobre todo La versión sin mira El Jugar La verdad No lo uso mucho Es curioso También jugamos Una partida Donde Nos tocó El S.M.I. En nuestro bando Y el Martin y Henry Al otro bando Muy interesante Ya que nosotros Tenemos 10 balas A disposición Pero ellos tenían Un rifle Más poderoso Que es el Martin y Henry Solo tiene una bala Obviamente Si la fallas Está sentenciado Ahí veo Con ahí alguien Toma Me la comiste Vamos aquí Lo único que no me gusta De este rifle La verdad Es que tiene 5 balas En el cargador Sin embargo Dispara bastante rápido Ahí tenemos enemigo Arriba Pero se metió hacia allá Y no se ve Si tuviera una bengala O algo Se la lanzó Si tuviera una granada También Pero no tengo granada En este momento Uy ¿Qué están cañando Los compañeros? Vamos a entrar Por este lado Uy Ahí salió Salió Con pistola Uf Solo llegaron con maioneta Muy bien Este pasillo por aquí Está peligroso Vamos a tratar De asaltar Las bases de atrás Que son las que necesitamos Uy Aquí hay gente Aquí hay uno Aquí hay uno Aquí hay uno Hitmarker Está ahí en el piso ¿A dónde vas? Uy Lo fallo Uy Esta gente que salta Que cree Se cree Mario Bros Ok Creo que hay un y a otro Si Pero no Me mató Fue el que estaba en la casa Que había visto hace rato Ok No está mal Creo que ya nos Agarraron la delantera Porque están dominando Las banderas Ahorita tenemos Una situación de 3-3 Pero Nos dominaron un rato Ahí con Dos banderas solamente Ok Este es el momento Para arrancar Y tratar de llegar Hacia el otro lado Vamos a ver si por aquí Vemos a alguien Abajo Siempre se pone por allá Alguien Eso es alguien Que se está moviendo ya O no Con respecto a lo que Estamos hablando De los cambios del pin Ustedes pueden evidenciar Si tienen un pin Más de 90 Que es el pin Ahorita deseable Por DICE Aparentemente Lo van a modificar Que te sale como Un pequeño Símbolo Del lado derecho Arriba Superior Que es como Un reloj O una flechita En forma de reloj Ahí Que significa Que tienes una latencia Alta O mediana En este caso Que es la de Yo tengo una latencia Alrededor de 120 Que no es tan buena Para jugar Porque puedes que no Registres todas las balas Que dispares Sin embargo Ahorita me estaba yendo bien No noté Ningún problema Hasta ahora Pero puede ser Que tengamos Algunos problemas Porque mi latencia No es la ideal Aquí Marcamos Bien Los disparos Viene otro ¿A dónde vas tú? ¿Tú crees que saltando Te vas a librar de esta? Pues no Pero sí Ese símbolo Naranjado Que está en la esquina Superior Derecha Es el símbolo Que te va a decir Que tienes una latencia Un poco alta Me imagino Que si se pone rojo Nunca me ha pasado Es que la latencia No es la ideal Y vas a tener Fallos totales Pero por los momentos Tengo una latencia Más alta De lo que ellos Consideran normal O ideal Para jugar Así que Puedo que tenga Algunos fallos Gracias Dai Por cagarla Ok Me caíste enfrente Papá Deslizándote ahí Gracias Dai Por cagarla En este parche Pero bueno Esperemos que lo arreglen pronto Y que esto Uy 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 Uff Que sangriento Pana No te pongas así Conmigo Ok Vamos a ver Donde salimos Porque ya estamos Agarrando las banderas Que nos interesan Vamos aquí Directamente En eco Y vamos a agarrar Directamente Ok aquí gente Aquí gente Aquí gente Aquí gente Se debe estar metido De este lado derecho Que siempre se meten por ahí Vamos a lanzar una graneta Por ahí Seguro le tocamos No No le tocamos Pero están cayendo ahí Como moscas Uy uy Ya ha matado dos ¿Dónde estás? Lagartija Ya la mataron Vamos a revivir Esta gente aquí Vámonos En busca de lombrices Ahí viene gente Viene gente Ok Vienen por el pasillo Sabía porque Obviamente Tenemos ahí uno Adiós Vamos a recuperarme Aquí un poco Que se me pegan Otro tiraco Estoy muerto Ok Vámonos todos Compañeros AF directamente Listo Terminamos de curarnos ahí Para estar a 100% A tope Aquí no podemos Aquí no podemos Darnos el lujo Esto es Lo más realista Que podríamos jugar Si se quiere decir Porque Cada tiro Puede matarte Ciertamente Todo el mundo puede matarte De un solo tiro Si está Si está la distancia Correcta Toma Primero Estoy poniendo por aquí No me va a ver Gracias compañero Por lo que me hicieron Por lo que no necesito Ahí Está haciendo alguien Lo mismo que yo estaba haciendo No tengo granadas Uy 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 Asómate Ok Lo coronaron ahí Ya estamos listos Con F Ahora vamos a recuperar Otra vez E Porque la estamos perdiendo Y esto va a ser Una larga batalla Aquí entre E y F Si tratamos de mantener Estas banderas Y nuestro equipo Colabora con A y B Que no lo están haciendo Puede ser que tengamos Una posibilidad de ganar Ellos se están despegando Casi por 100 puntos Ahorita Aquí tienes uno Adiós Viene otro Fallo Fallo Por favor Que no me falten balas Ok Vámonos Lo bueno de este rifle Es que carga bastante rápido 5 balas Pero carga bastante rápido Aquí mataron a mi amigo A mi amigo Pero no sé de dónde No creo que haya sido de frente Sino por los lados Si Precisamente Ahí va uno Ok Se dio un tiraco Viene otro Me tocó Rápido Salió Salió el compañero Aquí a la derecha Por favor amigo Remátalo Mientras yo me curo aquí Rápidamente Porque si no Me van a reventar Estamos listos Ya no viene nada Por la derecha Y nos metemos Directamente ahí Para agarrar Sus puntitos ahí Muy importantes Ok Hay gente todavía aquí Ese debe estar por allá Ok Está metido ahí En la casita esta Que todo el mundo se mete Toma papá Cometes ahí Pugum 52 Coño no murió No me hagas esto Ya lo reventaron ahí Muy bien Estamos listos aquí Nos están quitando otra vez F Así que esto va a ser Como dije Una batalla entre E y F Tratamos de mantener Estas banderas Y podemos lograr La victoria Vámonos Tenemos ya casi Todas las banderas Mi equipo se está encargando De dominar esta parte Otro equipo Debería estarse Encargando ahorita De A y B Que es lo que están haciendo Estamos haciéndolo bien No sé si sea suficiente Para alcanzarlas Porque ya nos agarraron Una buena ventaja Ok Creo que alguien por ahí Eso ya lo vi Te vi Te vi Te vi Te vi Toma Feed marker Uy Te salvaste ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? No lo veo ¿Entró a la casa? No Aquí Ay Me agarró cargando Hijo de puta Ok Lanzagranada de humo Muy inteligente Porque eso quita la marca Cuando tú lanzas una granada de humo No puedes marcar a nadie Inmediatamente te desmarca Y ya no sabes dónde está Creo que ya debe haber muerto Porque no lo veo Que esté dominando aquí La bandera de F Así que O entró O murió Bueno Tenemos E y F Yo Votaría por Ok Ya están quitando E otra vez Así que Le haríamos ido otra vez a B Unos compañeros Todos A defender E Creo que es un objetivo Ahorita Importante Entre Uy 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 ¿Dónde vienes? ¿Dónde vienes? ¿Dónde vienes? ¿A dónde vienes? Venía a mi compañera Igual Ya estaba cambiando la arma secundaria Porque No me iba a dar chance Así es que me gusta a mí jugar Con los francotiradores Yéndose al objetivo Jugando de cerca Nada De estarse tirando Con una mira No es mi estilo de juego Mi estilo de juego es un poco más Hacia Hacia el objetivo Directamente Moviéndote De un sitio a otro Puede ser que sí Tengamos algún momento Que tengamos que mantener El objetivo O alguna posición Con el francotirador No No está mal hacerlo Pero no hay que abusar De eso tampoco Y ser un campero de mierda Así que Ahí va gente Ok Ahí va gente No tengo nada contra Los camperos Siempre y cuando Estén haciendo el trabajo bien Si están ayudando a defender Un objetivo Muy bien Si están ayudando A que tu equipo avance Muy bien Si están eliminando Bastante gente Excelente trabajo Pero si están Uy este me va a reventar Porque no tengo nada Con que reventar Este blindado Vamos a ver que hacemos aquí Porque no me ha visto Así que Aquí hay uno Lo soltaron Lo soltaron Vamos a ver si me puedo meter en este No creo que esta sea La mejor idea del mundo Pero vamos a ponerlo en el cañón A ver si podemos matar A este individuo aquí Y matamos Ok Creo que esto es mala idea Ya no empezaron a lanzar granadas Tiramos un poco ahí Matamos por lo menos a uno Yo creo que me va a reventar Me salgo Uff Justo a tiempo Pero Tenía un soldadito atrás Que ya No puede esquivarlo Bueno ya están llegando Con todo en F Así que La única alternativa ahorita Mira mi ping ahí No está tan bien Salir aquí en E Para volver a fastidiarlos Porque esos seguro Vienen hacia acá Así que voy a esperarlos aquí Porque estos tienen que venir Ahorita por aquí Ahí viene De hecho Este se movió Adiós Coño ese es otro Porque le di dos tiros Ahora sí Adiós Cuidame la granada Uff ¿Qué tal? Ok No ya está lanzagranadas Esa no me dio chance Ni de correr Ni nada Se le dio una Una rachita ahí De tres muertes a él Entramos ahí directamente Ok Vamos a tratar de llegarnos Otra vez a F Ok El baile aquí El baile El baile Muy bien Excelente Me asombra un poco La velocidad de disparo Ahí en el segundo Si fallaba Me iba a matar Porque él tenía ya La pistola Afuera Y me podía coronar Un tiro Vámonos Vámonos campeón Ahí viene otro Toma Toma Fallo No Uff Me mareó tirándose al piso Pensé que se iba a quedar ahí Después se levantó Y se fue Qué mal Qué mal Compañero Tú abajo Me va a matar Con esa pistola Rapidito aquí Oiga Me están disparando granadas Me están cayendo con todo No Ok Ok Murió Muy bien Ya esto se me va a reventar Ok Por lo menos me puedo llevar a ese Ya no podía encontrar más Creo que venía otro también por ahí Ok Ya nos están quitando las banderas primordiales Y creo que no nos da chance de alcanzarla Estamos muy cerca No hay diferencia de 10 puntos Pero es que estamos perdiendo las banderas cruciales atrás Y si no podemos recuperar E Creo que estamos perdidos Bueno estoy tratando de agarrar D Tenemos una esperanza Pero perdiendo B igualmente Así que si mantenemos 3 No vamos a hacer nada Uy Este pasillo está letal Este pasillo está letal Este pasillo Y 3 francotiradores allá Si me asomo Y me dan 2 tiros Estoy muerto Así que voy a tratar de recargar la vía completa Salir rápido Ahí viene uno con la pistola No Eso no era pistola Ah ok Es que ahí ve Uno apuntándome directamente Que Con el amigo de la pistola Más este Ya 2 tiros Lo que necesitaba Muy delicado Jugar con esto Definitivamente No es una partida fácil No es una partida para Para disfrutar la ciudad Tranquilito Pero si es muy divertido Porque Obviamente Si pescas bastante Con estos rifles Los destrozas Vámonos otra vez por la parte de atrás Que yo creo que es la parte más Eh vale Ok Me asustaste Me asustaste compañero Ahí va uno Ahí va uno Falla Ay Casi duro Hijo puta Que va No acerté Pero nada Echemos la culpa al lag No 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 es la culpa del lag Ahí hay uno Ahora si te cobran Asoma otra vez la cabecita Vamos vamos Uh Uff Ahí alguien lo reventó Ok Déjame revivir a este compañero Que está aquí atrás Perfecto Ese tiraco que le di ahí Otro lo remató No sé de dónde Ok Cargamos aquí Vamos a meternos hacia el medio Está muy cerca Estamos muy cerca Pero no creo que logremos la victoria Porque habría que dominar Cuatro banderas por lo menos Y ahorita tenemos dos Más bien Estamos perdiendo banderas primordiales Así que si no corremos Y nos apuramos a dominar Estas aquí atrás Ok Adiós Compañero Creo que ya lo mataron A ver si pasa mi compañero Ya Lo mataron Listo Ok Dios Otro, otro, otro Vamos Bien Estaba pensando luego Hacer una guía Del S-Mili Que es una de las armas que más uso Como francotirador Epa, epa ¿Dónde se metió este? Cuidado Uy, este está dominado Aquí este ya lo reventaron Lanzando granadas de Una ametralladora enemiga ¿Qué? Me veo aquí que Otra vez el amigo Uf Me quemo, me quemo, me quemo Me quemo, me quemo Listo, se acabó Bueno, perdimos por nada Pero la partida estuvo bastante buena Quería mostrar las partidas Este tipo de partidas customizadas Está muy muy interesante Porque nos ponen a todos Un reto grande Que es usar un arma Que solamente es una clase Y la puedes usar con cualquier Otro tipo de clase Esto es excelente Para las personas Que quieran aprender a usar Francotiradores Espero que no les gusta perder Este, las habilidades del médico Por ejemplo Bueno, gracias por ver Espero que les haya gustado la partida Ya saben, like, compartir Suscribirse a sus comentarios Y voy a tratar de seguir Buscando otras partidas interesantes A ver si puedo subir Algo más de esto Nos vemos en un próximo video Hasta la próxima Canino se despide ¡Chao, chao! 32-13 No está mal Vaya, vaya ¡Chao, chao!